Asistente de voz, borrar, voz, el video grabado ha sido eliminado, inicio, pantalla de inicio, 23 y 37, 71 porcentaje de batería, wifi. Inicio de One Week, más recientes, play juegos, pantalla de inicio, Omblet Arcade, Omblet Arcade, elementos visibles, 1, Omblet, popular en Omblet Arcade, configura un correo electrónico y una correo en directo, Kiritopas, en la lista, 6 elementos, pulsar 2 veces para activar, Kiritopas, en el link de la lista, Ryo. Kiritopas, ¿qué tal? ¿Viste? Esta multipagina, imagen, imagen, un momento, los elementos visibles sin etiquetar, ok, seguidores, siguiendo, elite, 29, expandir la barra de herramientas, elementos visibles, teclado oculto, ok, cerrado, ¿qué tal?, cuadro de edición, un momento, inicio de WANUI, círculo rojo grande, vamos a saludar a quien, círculo rojo, muchas gracias por seguir al canal, vamos a... Pantalla de inicio, más recientes, recientes, inicio... Seis amigos están compartiendo su mundo de Minecraft, uno amigo está transmitiendo, ocho amigos están en línea, movicen... Inicio de WANUI, kinemaster, elementos, 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 elementos visibles, Est... El... Car... Final... Asist... Espa... KineMaster... Punto... Elementos... Copiar y pegar barra de herramienta. Edicción. Editando. Cerrar. Editando. Copiar y pegar barra de herramienta. Más. Todo. Retroceso. Google. Se eliminó todo el texto. F. Elemento visible 1 de 1. D. 7. 6. 9. Se alcanzó el número máximo de carácter. Elemento visible 1. Español. Cancelar. Elementos visibles. Galán. Lima. L. Inicio de Guanui. Lima. Cambio. Pantalla de inicio. Cambio al módulo. Pantalla de inicio. Pantalla de inicio. Cambio. Pantalla de inicio. Página 1. Clima. Pantalla. 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 Pantalla de inicio, página 2 de 4. Descubre la transmisión en directo de Jonatank 40 y 3 de Minecraft. Pantalla de Streamlabs. Pantalla de... Enable Dragon Topi... Streamlabs. Inicio de One Week. Reciente. Inicio. Streamlabs. Velocidad del diálogo, 16%. Clima. Inicio de One Week. 7.